Buenas, gentes. En este rapidísimo tutorial vamos a ver cómo podemos convertir cualquier curva en tubos. En tubos o que podemos convertirla en una geometría que nos puede ayudar a crear estructuras, props, elementos súper rápido. En definitiva, el ejercicio es el siguiente. Vamos a seleccionar cualquiera de estas dos herramientas, me da igual, lo vamos a ir desde el top y lo que vamos a hacer es dibujar pues esta curva. Aproximadamente esto. Como ya sabemos podríamos cambiar y editar la trayectoria y la forma de la misma. Vale, pues supongamos que lo que queremos, si no queremos hacer el Stru de Tude Curve, que este tutorial os lo dejo aquí arriba, si quisiéramos hacerlo de otra manera que fuese muy rápida, rapidísima, y de esta manera nos podamos ahorrar el tener que orientar y destruir, pues podemos hacerlo. Para ello, seleccionamos nuestro objeto, nos vamos a Generate, nos vamos a Curve Utilities y le damos a Attach Brutes to Curve. ¿Esto qué estamos haciendo? Le estamos diciendo de que se vincule un Paint Effects a la curva. Y ahora los parámetros que tenemos que controlar. El display, lo primero, aquí dentro de lo que es el Stroke, si nos ponemos aquí, ahora subiré la densidad para que lo veáis bien. Vámonos aquí al Default y vamos a subir la escala pues bastante. Por ejemplo, aquí podemos ponerle un valor más grande. 50. Veis que automáticamente tenemos un tubo que recorre toda la trayectoria. Vale. Ahora, cosas para tener en cuenta. Primero, las máximas subdivisiones. Lo máximo que se puede subdividir esto es en un cilindro de 6. Más que suficiente para hacer props. Pero si fuéramos bajando la calidad del display, ¿veis? Pasamos a pentágono, pasamos a cubo y pasamos a triángulo. Y finalmente pasamos a nada. ¿Vale? Y lo mismo, la densidad. Esto es, obviamente, si queremos que recorra una curva, ¿cuánta más densidad mejor? Más suave será la trayectoria. Cuanto menos, más dientes de sierra, más picudo será. Esto no tiene ningún misterio. ¿Vale? Pues esta era la primera parte. Ahora, lo siguiente. Esto de aquí es un panefets. Un panefets que tenemos que convertir a poligonaje. Le damos aquí a modify. Le damos a convertir panefets to polygons, que es lo mismo que pasa con los árboles de malla. Lo que tenemos que hacer es darle aquí y mantener esto. Si le doy a polígonos de 4, nos generará triángulos y le dais a apply. ¿Vale? Esto ya lo podemos previamente. Vamos a eliminar el historial, por si acaso. Lo eliminamos, nos metemos aquí dentro y obtenemos una geometría que lo guay, lo más chachi de todo esto, es que si nos vamos a su mapa de uves, ya viene mapeada. Y no tendréis que hacer ningún tipo de mapping y viene perfectamente recta, preparada para que le pongáis cualquier textura que queráis. Ahora, simplemente le ponemos el number para que lo veáis que tiene las normales correctamente. Le damos al 3 y nos queda, pues, una estructura perfecta. Pues este ha sido el tutorial. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, darle un buen like y nos vamos a ver próximamente en más vídeos. Un saludo y un abrazo a todas y a todos.